...espíritu quede liberado de su tormento. ¡Qué dolor es pasajero! Pero tu sufrimiento no. Ojalá la corriente de la esteca te transporte a la otra vida. Ahora está claro que tus acciones ponen en peligro el trabajo del Grupo 935. Tu traición no me deja más opción que tomar los pasos necesarios para tu terminación. Aunque eso suponga la destrucción del castillo. Si Richtofen cree que esta llave es necesaria para el éxito de la misión, debemos usarla. La llave de invocación es lo único que puede desactivar el campo de contención de la cámara criogénica. Pero primero necesito un poco más de energía. ¡Perece, maldito demonio! ¡Dese! ¡Dese!